que pasa maños bienvenidos a otro vídeo de manico 360 hoy os traigo un método para un truco glitch método para para navegar con el cargo bob en el agua y nada lo primero que no vale como no es coger un cargo y ir al agua para que no sepa cómo conseguir el cargo en online y tal si buscáis en mis vídeos y me acuerdo os pongo el link aquí en una nota o en la descripción si no buscarlo entre mis vídeos y tenéis en la una manera muy fácil y muy sencilla de comprar el cargo para tenerlo en pedazos en para tenerlo en pedazos en el gta online es muy sencillo y es tan sencillo que yo la primera que lo intentamos harido la verdad es que no tapos que flotos a los que no conviertas en barco y no simplemente que es como que se mantiene estático encima de agua ahora vais a ver lo que tenéis que hacer es ir bajando despacito 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 y cuando ya las ruedas veis que están tocando el agua un poquito más ahí quita las ruedas todo en el agua no tenéis que tocar ningún botón soltáis todos los botones en el mando y verás que el que el helicóptero queda así como flotando en el como flotando en el agua y se quedan las cenices en marcha aunque tú no estés tocando los botones se quedan las cenices en marcha pues ahora para navegar es con el analógico izquierdo hacia delante y hacia atrás como si fuera un coche de halo o algo así sabes para delante y para atrás hace que el helicóptero vaya para delante y para atrás y para girar pues tienes que usar el L1 y el L2 para R1 y L1 para playstation Rb y RT para para X2 que me acaba de decir un lío bueno eso sería para girar como si giramos en el aire lo mismo los gatillos LRT Rb L2 R2 no los toquéis para nada porque en ese caso os hundiríes os despegaríais o despegaríais porque si ahora vais a ver como voy a ir al desembarco de Normandía con el helicóptero salgo a tirar y ahora aceleráis con el RT y como veréis despegado tan tranquilamente ahora lo voy a hacer otra vez para que lo veáis un poquito de agua con las ruedecitas soltáis y ya se queda como que se queda levitando ahí en el agua y tal lo que os digo no ni ni frenéis ni aceleréis porque o hundiréis o despegaréis ya analógico para el antipatán para para adelantar y con el LB y Rb para para los giros nada esto ha sido el truco de hoy espero que os haya gustado si ha sido así darle un like que cada vez que me dais un like pues me alegro y me trae más ganas de sacar más vídeos suscribiros si no estáis suscritos y os lo apetece y nada os ha dado un saludo magnífico 360 espero que os haya gustado y nos vemos pronto adiós